La extradición a integrantes de la FARC por narcotráfico posterior a la firma del acuerdo es apenas una posibilidad. El artículo 19 del Acto Legislativo Nº 1 de 2017, que incorpora a la Constitución la JEP, dice claramente que cuando el hecho criminal de narcotráfico sea posterior a la firma del acuerdo, será la justicia de la FARC, la JEP, la que tiene que definir si fue posterior. Si lo ratifica, debe enviar el caso a la justicia ordinaria para que ésta investigue y juzgue en Colombia con la posibilidad de extradición. O sea que a la FARC también la protegieron frente a la extradición por hechos de narcotráfico posteriores a la muerte.